Ahora, luego regresamos con Andrea Luni, con Gisela Valcarce y con todo lo que ha sucedido en nuestro país con la delincuencia. Porque nos vamos de inmediato con Lucho Santos, que se encuentra en el distrito de Ate. ¿Qué está pasando en el distrito de Ate? Lucho se encuentra detrás de unas rejas donde separa dos grupos de vecinos, donde están en conflicto diariamente, porque según dice una de las partes de los vecinos, que se ha puesto una reja en el medio y que nadie puede pasar hacia el otro extremo si no tiene permiso alguno. Y esto ha generado a la otra parte de los vecinos que pidan que retire de inmediato las rejas de su barrio. Vamos contigo Lucho, miren este video de cómo es que genera este conflicto. Lucho, voy contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No, no estoy detenido. No me han detenido por nada, Lady. Lo que pasa es que estoy en la cuadra 6 de Julio Bellido, en San Juan de Miraflores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta es la reja del mal, la reja de la discordia, porque prácticamente vecinos de San Juan de Miraflores se están oponiendo a esta reja. Hay un grupo que está a favor y otro grupo que está en contra y tienen que pagar con candado y todo, prácticamente, para poder transitar dentro de tu propio barrio. Pero vamos a conversar con los señores. Vente por acá, por favor, Jesús. Señores, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes reclaman por este tipo de reja? Buenas tardes, Lucho. En esta cuadra, Julio Bellido, hay tres calles que son intersecciones a Julio Bellido. Y desde el año pasado han colocado rejas sin autorización de la municipalidad y han restringido por completo el pase vehicular. No solamente eso, después de varias denuncias de los vecinos, después de varias denuncias de los vecinos, la municipalidad se ha acercado en dos oportunidades a sancionar y a poner notificaciones a los infractores y se han... ¿Cuánto tiempo tiene esta reja, prácticamente? Tienen desde el año pasado, mayo del 2023. Ok, mayo del 2023. Y después de cuatro meses colocaron la otra reja en el otro lado de Julio Bellido. Tienen... Pero los vecinos están en contra, prácticamente ahorita. Hay un grupo que está a favor y otro grupo que está en contra. Acaban de firmar un acta, una queja, 51 vecinos de las calles colindantes que están denunciando que no se les deja ingresar ni vehicularmente ni a petróleo. Lucho, este problema de la reja se ha generado en distintos distritos, claro. Imagínese usted, señora, en casa, que salga a la puerta de su barrio y de pronto un gran grupo de sus vecinos que están al frente, al costado, al otro lado, en la esquina, haya decidido poner rejas en la entrada donde todos los días usted transita para comprar pan, para llevar a su hijo al colegio, para ir al mercado, y tenga que pedir permiso al vecino que puso la reja, la llave para que transite por el lugar. Esto es lo que denuncian la otra parte de los vecinos de la misma zona, en este distrito de San Juan de Miraflores Lucho. ¿Quién puso esta reja? ¿Quién generó que las rejas se pusieran? ¿Tienen algún permiso? ¿El municipio sabe de esta decisión? ¡Basta de abuso! Señor, ¿ustedes por qué se oponen? ¿El municipio sabe de estas rejas? El municipio está informado desde el año pasado con este problema. No nos dejan salir, no nos dejan entrar. Para todo tenemos que pedir permiso. ¿Cuántos tienen que pagar ustedes para transitar con su carro? 30, 50 soles. Exactamente no lo sé, pero son 30, 50 soles que están cobrando. Cominan a la gente a colaborar. Si no pagan, no te dejan entrar. Lucho. Lucho, ¿incluso habrían puesto un vigilante en la reja? O sea, ¿esto es cierto? O sea, ¿incluso se ha contratado personal de vigilancia en la reja para poder evitar que ingresen o salgan o tengan que ser con algún permiso? Sí, mira, si logras ver, ahí está la caseta. Jesús, ayúdame, por favor. No puedo creerlo. Hay una caseta ahí donde hay una persona de seguridad. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Creo que están cobrando algo de 50 soles por familia. ¿50 soles por familia? Sí, pero nosotros no estamos en Julio Veguido. Somos de calles colindantes. ¿Pero por qué se han puesto? ¿Por qué han puesto? Ustedes han tenido unas firmas, acá me dice. Sí, porque casualmente han puesto las rejas, pero el vigilante no deja ingresar a las personas de otras cuadras. Además, en Pedro Zelaya hay un colegio. No puedo creerlo. Bajan los padres de familia del colegio desunido y no los deja salir por ese lado donde está el vigilante. Y en el otro lado la reja está cerrada. ¿Qué hace el vigilante? ¿Por dónde entras? No les permite. O sea, no puedes entrar por ningún lado. No permite. Es por eso que el colegio... O sea, Leidy, acompáñame, Jesús. Reja por acá. Vamos por allá. Sígueme por acá, Jesús. Reja al fondo. Vente por acá. Y reja hacia el otro lado. Por todos lados estás enrejado. Y la gente dice, tengo que pagar 30, 50 soles para poder trasladarme. Nosotros nos hemos comunicado con la Municipalidad de San Juan de Miraflores para escuchar su descargo, para ver qué tanto sabe de esto. Lucho, pero esto es totalmente indignante. Según lo que cuenta el vecino de esta parte de San Juan de Miraflores, efectivamente habrían generado conflicto otro grupo de vecinos poniendo rejas con vigilancia, donde tienen que pagar 50 soles a sumo y presumo para pagar la mensualidad del vigilante y cuide la reja. Claro, si yo no pago mi cuota de 50 soles, no puedo transitar por este barrio, no puedo ingresar para llevar a mi hija al nido, no puedo ir a comprar pan. O sea, tengo que pedir permiso para pagar mis 50 soles para que el vigilante trabaje ahí. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Qué pasa? Señor, acá hay otro vecino. Señor, usted, acá está la contraparte. Señor, dígame usted por qué se opone. Usted sí está de acuerdo. Por supuesto que está de acuerdo, porque la Municipalidad nos ha autorizado también, porque hemos pedido, hemos conversado con el señor. ¿Usted sí está de acuerdo con la reja? Con la reja, sí, usted de acuerdo, porque cada rato incluso me han robado, no importa. ¿Ah, porque le han robado? A mí me han robado y siempre le han robado. Señor, pero dice que es por la reja. Por el robo. La Municipalidad no le ha dado autorización. ¿La Municipalidad le ha dado autorización? Yo tengo entendido que sí, acá por la reja. Bueno, no sé. Bueno, es que la directiva es lo que sabe eso. Acá hay dos vanos enfrentados, señor. ¿Usted qué puede decir al respecto? ¿Pero por qué cobran 30, 50 soles? ¿A quién cobra 50? El señor dice que cobran 30, 50 soles. Es la vigilancia. ¿Para qué? ¿Quién le va a pagar? ¿No va a tener vigilante gratis? Es para el vigilante. ¿Para quién no va a ser para el municipio del dirigente? Es para pagar el vigilante, que abre día y noche. Es para el vigilante, dice. Sí, pero como te digo, no tienen autorización y están haciendo mal uso de las rejas porque están restringiendo el paso vehicular y peatonal a los vecinos de las cuadras. Para eso está el vigilante, señor, tenemos... El vigilante, pero hay un letrero que dice, si me pueden apoyar con producción, hay un letrero que dice que si no pagas, atinente tu sola. ¡Imagínense! No tiene que colaborar, es la cuestión de ellos, ¿no? Pero todos pagamos, todos hemos hecho esfuerzo para poner la reja, lo hemos invertido. Ellos han invertido. Han invertido, pero eso no le da derecho a restringir el tránsito a las demás personas. ¡Exacto! Quiero, pero ustedes restringen el tránsito. Mira, señor, le voy a decir una cosa más. De acá de mi puerta se llevaron, el año pasado me estaban robando el carro porque no había rejas. ¡Ay! ¿Le han robado su carro? Sí, me robaron el... O sea, hay dos bandos. Por un lado, trato de comprender al señor, se entiende porque dice que le han robado. Señora, ustedes están saliendo más vecinos. Señora, buenas tardes. Estamos de acuerdo. Se han puesto en coordinación de todos los vecinos por el robo que hay. Ya, hasta ahí lo entiendo, está perfecto. A nadie se les impide el ingreso a nada. Ah, dicen que es mentira, entonces. ¿Dónde quiere? Ahí el señor y las personas que se ponen en un plan que no deberían, la verdad, no sé por qué. Y si se paga, se paga para nuestra seguridad, para hacer sus seguros. Ayer le han robado a una señora en la esquina, en una moto. La señora ha bajado y el vigilante de la cuadra le ha ayudado. Ah, o sea, le han robado, le dicen que le han robado... Ah, dice que también es mentira, que no lo dejan pasar. ¿Qué tienen que decir los otros vecinos, entonces? No, es mentira, que no lo dejan pasar, dice. Entonces, hay denuncias bastantes de los vecinos y la municipalidad tiene las notificaciones que han venido a presentar a la comisión, porque en dos oportunidades han venido y han visto que las rejas están cerradas. O sea, han venido, otra vecina, diga. Han venido de su misma cuadra, de su propia cuadra, a quejarse del señor de lo que está haciendo. Ellos nunca abren su reja. Y muchos de ellos... ¿Y la municipalidad qué dice a todo esto? Que estaban de acuerdo, tenemos permiso. ¿Tienen permiso de la municipalidad? Sí, sí. Señores, dicen que tienen permiso de la municipalidad. No hay permiso, no hay autorización de rejas. Acá dicen que no hay autorización. No hay autorización, hay o no? Por supuesto que hay autorización. Ay, ay, ley, acaba de llegar la municipalidad en estos momentos. Justamente nosotros como producción nos comunicamos con la municipalidad de San Juan de Miraflores. Acaba de llegar el municipio, acaba de llegar el municipio con todo personal de fiscalización. Lucho, estamos en vivo y en directo, señores. Acaba de llegar el municipio. ¿Qué está sucediendo, por favor? Ley, mira, Jesús Poncha. Van a sacar las rejas. Jesús, acá, mira. Van a sacar las rejas, Lucho. Están rompiendo las rejas, la municipalidad está rompiendo las rejas. ¿Por qué no quiere que saque esta reja? Porque siempre... ¿Por qué? Jesús, ponchame acá, señor, mire. Se están enfrentando a los vecinos acá, mira, se oponen acá. Porque están sacando a los vecinos, van a sacar las rejas. Los vecinos no quieren que saquen las rejas y el área de fiscalización del municipio de San Juan de Miraflores lo está haciendo. Habla con algún representante, Lucho, porque ha llegado de esta manera. Puedo presumir que no hay permiso alguno, entonces... A ver, han llegado de una manera tan abrupta. A ver, quiero conversar con un vocero, por favor, de la municipalidad. A ver, por favor, venga. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Dame un segundo, quiero escucharlo. Vamos a retirar esta reja porque estas están cerrando solamente una cuadra. Hemos coordinado con algunos vecinos y estas rejas solo cierran una cuadra, pero ellos tienen varias rejas que hacen un cuadrante seguro. ¡Ajá! O sea, solamente está permitido lo del redor, más no internamente. Correcto, así es. Ok. Lo van a sacar de alrededor. Nosotros hicimos un acuerdo, les dijimos a ellos, a los vecinos... ¿Van a sacar? ¿Van a sacar la reja? No, las de adentro. Perfecto, perfecto. Está bien. Ajá, ahora los vecinos que estaban en contra, sí están de acuerdo que saquen las rejas de adentro. ¿Pero por qué la pusieron entonces? ¿Por qué evitar este tipo de situación? Mire, están cortando las rejas en vivo y en directo. El municipio de San Juan de Miraflores, el área de fiscalización, en vivo ha llegado a este punto conflictivo entre vecinos, generado por rejas puestas hechas, según dicen ellos, prohibiendo el paso y el libre tránsito de ellos mismos, Lucho. Las rejas, toda la documentación, le han pasado todo un fail, es por esta reja. Ya, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Se están dando el enfrentamiento con la municipalidad, con comba en mano, han venido incluso. ¡Segunda! Vamos a cortar. Disculpe. Acá en su frente, Tenorio... ¿Qué pasa? No tiene... No tiene... Ninguna reja tiene autorización. Lo que pasa es que acá se están enfrentando los vecinos. Ajá. Pero lo más importante no con usted. Oye, si yo soy acá vecino. No tiene autorización. ¡Han salido los dos bandos! ¡Ni bien vieron! ¡Se armó acá el conflicto! Miren, acaban de llegar el municipio de San Juan de Miraflores, el área de fiscalización, y los vecinos están impidiendo que se lleven o se saquen las rejas que habrían puesto, muchos de ellos, según para cuidar, la seguridad de su calle, de su barrio. Pero no tendrían permiso, no pueden poner rejas en el medio de un parque, donde ya hay dos más, que obviamente están en las salidas y entradas principales. Está prohibido. Y miren, se lo están literalmente arrancando, sacando, rompiendo con maquinaria para que ya de una vez este conflicto acabe, Lucho. ¡Vuelva contigo! ¿Qué denuncia? ¿Ya han puesto señas en pie? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se están enfrentando al gerente... ¿Acá se está en la denuncia? ¿Ah? El señor es su gerente de fiscalización, en el cual tiene conocimiento de aproximadamente 15 denuncias en su sugerencia. ¿Ya? En la cual es... La pregunta es, ¿por qué se oponen a las rejas si ustedes pedían que no se saquen las rejas? No, las rejas de Julio Bellido libren el tránsito. Los dos extremos, los dos extremos. Los dos extremos. ¿Ustedes quieren que se saque... A ver, caballero, otro vecino. No, ¿qué conchudo es lo de ustedes? ¿Que quieren solamente que salga Julio Bellido y la... ¿Qué conchudo le dice? No se saque. Ellos permanecen todos los días cerrados. Hoy día... Son conchudos los vecinos. Hermano, ¿qué te puedo decir? No quieren pagar por una seguridad que nos cuesta. Ajá. Nos cuesta a todos nosotros. Ok, no es obligatorio. Los que no pagan... ¿Cuánto es el cobro? 50 soles porque tenemos... 50 soles. Claro, pero para un vigilante, pues, por eso que cobran para su seguridad, dicen ellos. Que hasta ahí los entiendo, está bien. Uno tiene que cuidar sus calles, pues, hay robos, hay denuncias, lo entiendo. Pero eso de que ya ponen rejas, no solo en la entrada, sino también al medio del barrio. Y además... ¿Qué pasa, Lucho? ¿Quieres escuchar? Sí, te escucho. Sí, a ver, a ver. ¿Estás agravando, pues? Señor, acá estamos hablando con el seguridad, señor. Usted cobra 50 soles y le paga... Ah, el vigilante. El vigilante. A ver, ¿qué dice el vigilante? ¿Qué está el vigilante? A mí me pagan mensual. Un servicio que le doy... ¿Cuánto? Acá está el vigilante. ¿A usted le pagan mensual? Nos pagan mensual. Ya. Nos pagan mensual. ¿Cuánto le pagan mensual? 1.200. 1.200 soles mensuales. 1.200 a vigilante. ¿Y su horario 24, 7? No, en el horario somos dos turnos, turno de día y turno de noche. Ajá. Acá se hace el servicio, el culo venido, se hace el turno de la 24. Ahora, acá están los pases, que obviamente el vigilante dice, visitante, visitante, con numeración y todo. ¿Ya? Mientras que el vigilante está diciendo que le cobran 1.200 soles, la municipalidad sigue rompiendo las rejas. Claro. A ver, que esto es inaudito, señores. Pero están sacando las rejas. A ver, un vigilante normalmente se paga en un condominio, en un punto, digamos, con un permiso municipal. Claro, con la prohibición de entradas y salidas, con reglamentos, ordenanzas dadas por el municipio. Pero, ¿qué pasa? Según lo que dice el municipio de San Juan de Miraflores, sí habrían hablado con el conjunto de asociación de este barrio, en San Juan de Miraflores, para que pongan rejas en las entradas donde se han reportado asaltos, denuncias. Pero no dentro de un parque, no rodeado de más rejas y al medio también ponerlas. Eso no se puede hacer. Y además prohibir la entrada de los mismos vecinos de la zona tampoco. Ahorita están rompiendo la reja. Miren, se la están sacando, la están cortando y los vecinos se están oponiendo. Hasta el vigilante, quien estaría cobrando 1.200 soles a los vecinos con 50 soles de cuota cada uno de ellos, ha hablado y tampoco está de acuerdo. Claro, porque es un chamba, seguramente. Pero lo que no reprochamos es que cuiden su barrio, cuídenlo, ámenlo, protégelo. Pero no pueden abusar de ese sentido de la seguridad para prohibir el tránsito libre de las personas. Andaluz, ¿cómo hay contigo? No has hecho de nada. No te interesa. Ahora, ahí en la semana ya tienes cerrado todo el día, ni siquiera tienen vigilante ahí. Ok, lo que dice uno de los vecinos, Leidy, es que deberían, como lo acaban de citar hace un rato, que son conchudos, y que agradezcan que ahora los parques están bien cuidados por los niños, pero solamente es por el tema de la seguridad externa, caballero. Y dígale a los parques si ellos han querido colaborar y hacen uso de todo el parque. Hemos sido nosotros los vecinos que hemos puesto bolsas de cemento. ¿Usted sí está de acuerdo que se lleven la reja? No, a mí me interesa la seguridad de Julio Bellido. Que esté acá o no... Se llevan, se llevan la primera reja, Lucho. Se están llevando la primera reja, que claro, literalmente está al costado de un parque, donde no debe haber rejas, pues. Y un colegio en la esquina. ¿Por qué hacen eso, Lucho? Sí. Sí, justamente, mira, Leidy, ya están, le cargaron, sacaron la reja. Ya se llevaron la reja prácticamente. A ver, con mucho cuidado, por favor. El municipio de la familia tiene que hacer su trabajo y lo está haciendo. Tienen que hacer su trabajo. Pero, Lucho, mientras van sacando la reja ya y se siguen acumulando más vecinos, que no están de acuerdo que lo saquen y otros que sí aplauden esta decisión. Miren, se están oponiendo. No quieren que se lleven la reja. Está el vecino ahí. Lucho, ¿me puedes escuchar? Vamos, vamos, vamos. No quieren que se lo lleven, miren. El caballero, eh. Dale. A ver, a ver, se están enfrentando. ¿Qué pasa? Dios mío. Tranquilos, señores, tranquilos. A ver, el municipio está haciendo su trabajo. Tienen que entender. Luego ya pueden regularizar cualquier tipo de reclamo. Se están agarrando a patadas acá los vecinos. Los vecinos no dejan, miren, el señor se opone. No quieren que se lleven su reja. No quieren que se lleven su reja. Se lo lleva, el municipio se lo lleva. Es su chamba, es su trabajo. Hay que respetar. Luego regularizarán, regularizarán con cualquier tipo de reclamo, pero no pueden escutar ese tipo de medidas. Repito, acá nadie está en contra de la seguridad que ellos necesitan. Lo que se está cuestionando, ¿qué dice? No hay problema. Que me ha costado que lo pongan ahí. Lo sacan, no hay problema. Señor dice, ok, si se van a llevar la reja, ok, que la saquen, pero que la dejen en la puerta de tu casa. Sí, porque eso sí fue cuento. Se ha costado. Contro vecinal, contro vecinal, que es diferente. Claro, lo que pasa es que ellos han gastado en esa reja, han invertido, dicen que lo dejen en la puerta de su casa, que no se lo lleven. Pero el municipio tiene todo el derecho de poder levantar producto, material que está obstruyendo el libre tránsito, sea de quien sea. Lucho, quédate ahí, porque esto ya se generó de otra manera, conflictivamente. Me tengo que ir a un corte, señora. Solo me separo tres minutitos de usted. No se despegue de su pantalla, porque esta problemática la vivimos muchos peruanos de distintos distritos, barrios y calles. Ponen rejas, unos con permiso, otros sin permiso, otros hacen lo que se da la gana, mientras también otros vecinos quieren la seguridad de su barrio. Me voy a un corte y regreso ya con la ejecución del área de fiscalización del municipio de San Juan de Miraflores en pleno barrio, porque aún falta parte de una reja más todavía. Me voy a un corte y regreso. Continuamos, señores, en el programa y estamos en vivo y en directo desde San Juan de Miraflores, un conflicto vecinal por rejas que habrían puesto en la cuadra 6 de Julio Bellido en la intersección con calle José Morales y la avenida José María Seguín, zona en San Juan de Miraflores. Miren ustedes, el área de fiscalización de Miraflores ha llegado a retirar las rejas en medio de una batalla que se ha generado conflictiva entre dos grupos de vecinos, por la seguridad que ellos dicen proteger en su barrio. Lucho, voy contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Sacaron las rejas? ¿Qué sucede? ¿Me puedes escuchar, Lucho? ¿Me escuchas? ¿Me ayudan con el audio acá? Por favor, se siente medio chilloso el audio. Sí, mira, continuamos acá prácticamente. Ahora estamos en otra cuadra. Estamos porque en esta zona había muchas rejas. Ya sacaron las de allá. Ahora están sacándolas de acá. A ver, miren, siguen sacando. A ver, que venga. Señor, vamos a hablar con el vigilante porque el señor me dice que... Ya, va sacando las dos, Luchito, va sacando las dos. Caballero, cuéntenme, ¿cuál es la situación ahora? Que acá quiere decir la verdad. Los señores acá, el señor Talalo, que ha hecho todo esto, que ahí es la verdad. Que ahí es la verdad. Que ahí es la verdad. Porque yo acá estoy viviendo 50 años. Venga, 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 venga para acá, venga para acá. Vamos a conversar. A la cámara, por favor, cuéntenme. ¿Cuál es la situación ahora? La situación acá es que el señor que ha originado todo esto que ha enseñado Lalo, de acá de Pedro Celaya, que diga la verdad. Que diga la verdad. Porque acá yo estoy viviendo 50 años. ¿Entiendes? Yo que tengo que... La hermana de la señora casi destruye la puerta de la entrada allá. Porque no la dejaron entrar, según dije... ¿Qué va a pasar ahora con usted? ¿Con nosotros? Yo no, seguí trabajando porque esto de acá se necesita que se... El vigilante se va a quedar sin trabajo. No va a tener rejas que cuidar, Lucho, ahora. ¿Qué pasa? Calle con llave para vehículos y para peatones. ¿Cómo es posible? Necesito ir a la farmacia después de las 11 de la noche. Eso es lo que ha molestado. No pueden ir a la farmacia porque tienen que pedir llave para la reja. No pueden ir al hospital. Una emergencia, un incendio, ambulancias, no van a poder ingresar. Literalmente el municipio está sacando todas las rejas de esta zona. Por supuesto cumpliendo su labor del orden público y del libre tránsito, señores. En vivo y en directo se están sacando las rejas y los vecinos están... ¿Me ayudan con el audio acá, por favor? Ayúdame, por favor. Señor, ¿cómo que está bien? Yo no me escucho, pues. Voy a crear su garganta. Miren ustedes cómo se está dando la reja, se están llevando las rejas en este momento de una manera introspectiva, sí, pero justa, dable, irrazonable y responsable. Miren ustedes cómo es que se viene dando esta ejecución y medida correctiva del municipio del municipio de San Juan de Miraflores Lucho. ¿Qué está pasando? No nos dejan sacar. ¿Qué sucede? A ver, te cuento, si continuamos acá con el equipo de fiscalización, todo el equipo de fiscalización. Ojo, hay que recordar una diferencia entre el serenazgo y fiscalización. Son fiscalizadores de sugerencia de las sanciones administrativas que están sacando las rejas. Acabamos de hablar con el señor de seguridad, un ratito, con el señor de seguridad y me está diciendo qué voy a hacer con reja o sin reja. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir cuidando porque se va a quedar sin chamba. Él dice que no se va a quedar sin chamba. Pero continúan. ¿Pero qué dicen los vecinos acá? A ver, por favor, los vecinos. Caballero, lo que... Cuéntame. El problema es que el comité de Julio Bellido no deja pasar a los propios vecinos de la calle Julio Bellido con el pretexto de que no les pagamos. ¿Por qué no les pagamos? Porque pusieron sus rejas el año pasado, en junio, sin permiso, sin tener permiso y sin haber formado junta vecinal. Ahora, lo que ellos dicen es que si se quieren llevar la reja, que se la dejen en la puerta de sus casas porque les ha costado usted. Esas rejas son de otra calle, esta no es Julio Bellido. Esta es otra calle. Caballero, en su caso. Esa no es Julio Bellido. La municipalidad está sacando todo, mira. El Julio Bellido no las lleva. El problema es de Julio Bellido. Las quejas han sido por Julio Bellido y se están parcializando y no vienen a sacar la reja. O sea, quieren que saquen la de Julio Bellido. El Julio Bellido son las de problemas. O sea, quieren que saquen todas. Lo de Julio Bellido están restringiendo. Acá en esta cuadra no se restringe nunca el tránsito. Las rejas están abiertas siempre. Acá es donde están cerradas y están restringiendo. Claro, y lo que vemos ahí es totalmente, digamos, estable y correctivo para el municipio, Lucho. Se están llevando ya más rejas de todo el barrio. Los vecinos dicen, ahí está mi plata, está mi cuota. Sí, claro, está su cuota, está su plata. Pero lo que sucede es que no tenían aparentemente permiso para poner en este lado las rejas. Miren ustedes cómo se están llevando así una por una, descuartizando parte de las rejas que estaban en este barrio en la cuadra 6 de Julio Bellido en intercensión con calle José Morales y la avenida José María Seguín, zona de San Juan de Miraflores. Pero eso no es todo, Lucho. El vigilante ha salido a hablar. Ahora se va a quedar sin chamba. No tendrá rejas que cuidar. Ya no habrá cuota de 50 soles ni sueldo de 1.200, Lucho. Sí, a ver, por favor. ¿Qué va a pasar con el vigilante ahora? Bueno, entonces ese es de Julio Bellido. ¿Qué dice ellos? ¿El vigilante? Es de Julio Bellido nuestro vigilante. Nuestro vigilante es de Julio Bellido. ¿Ustedes tienen otro vigilante? El de Julio Bellido. Él vive en Celaya. No sé por qué se sigue quejando. Nuestro vigilante abre. El vigilante de nosotros tiene un mes allá y tiene un mes acá. ¿Dejan pasar? ¿Se va la cámara? El vigilante se queda sin trabajo. La seguridad de la zona se queda desamparada, según dice un grupo de vecinos, sin arrejas. Lo que ha preocupado y ha generado que esto suceda es que algunos vecinos no están de acuerdo con que estén pidiendo llaves para ir a la farmacia a las 11 de la noche, que estén pidiendo permiso para ingresar a una ambulancia cuando es una emergencia. Sí se les entiende. ¿Qué dice la señora? ¿Y las piedras? Las piedras porque esos vecinos meten carro todo el día a mi casa. Ajá, mira, quiero mostrarte algo. Jesús 20, 20, mira. Aparte de eso, los vecinos... Ah, no, acá no se ve. Las han quitado. Pero de repente en las tomas de apoyo que hemos mandado, lo que me dicen es que acá en las veredas, ahí está, se ponen piedras, ponen piedras para que no se exaccionen los carros. Alquilan la calle. Alquilan la calle. ¿Qué? Alquilan la calle. Alquilan la calle, porque si no, no pueden. Claro, alquilan todo. ¿A cuánto le alquilan? No sé. Oye, ¿quién es esto? A ver, a ver, a ver. Lucho, estoy viendo las imágenes. Un ratito, Lucho. Estoy viendo las imágenes en este momento y es totalmente escandaloso. O sea, cada vecino en su puerta pondría estas piedras o hay alguna persona encargada. Miren, las piedras en cada cochera o espacio público, porque ese espacio público son rocones, piedrones, que ponen, dicen los mismos vecinos, para que se evite estacionar. Y seguro que dice una de las vecinas, presuntamente, alquilan las cocheras. Por eso no dejan que nadie se estacione, Lucho. Es posible que se adueñen de la vía pública. Así es, como tú lo acabas de decir, en este espacio, ábreme la toma Jesús, en este espacio, prácticamente, donde puedo cuadrar mi carro, para cuadrarme aquí, 100 soles. Y estas piedras, estos rocones, según nos dicen los vecinos, sí, caballeros, sí, sí las tenemos. ¿Sabe quién es el carro? ¿Quién es el carro? De la señora. ¿Ah, este es su carro? Ah, no tengo carro, no tengo carro. ¿Casa? Este es su carro, me dice la señora. En vivo y en directo, ¿están mintiendo? ¿Están mintiendo? No, no tenemos casa. ¿Quién pone la roca? ¿Quién pone el carro, dice? ...para impedir el tránsito, porque es un parqueo. Claro. En todo el distrito, vaya usted a ver en todo el distrito. Ese colegio Saco Oliveros, el colegio Saco Oliveros mete un montón de carros todos los días. Ah, también es con el colegio. A ver, señores, ¿y usted ahora cómo quiere las piedras que ponen acá? Es vigilante. Totalmente, usted ve que la vía pública es libre, ¿me entiendes? Y los dueños del predio es de allá para allá, ya quedó tiempo que pone vereda acá, en las piedras acá. ¿Me entiendes? Y los señores que vienen, piden apoyo para que guarden sus carros, tienen toda la libertad, porque la vía es pública. Claro, y el vigilante más consecuente, ¿no? El vigilante más consecuente y realmente, señores, me apena mucho porque es una persona que se va a quedar sin trabajo ahora. No hay rejas que cuidar. Y además los vecinos que están ahí ya han decidido acatar a algunos la ordenanza del municipio que acaba de llevarse todas las rejas. Otros temen por la seguridad, Lucho. Revesamos, ¿qué pasa? ¿Dónde el municipio se encuentre en este momento? ¿Seguirá sacando más rejas? ¿Cuál es la ejecución que va a tomar? ¿Puede hablar con alguien del municipio? ¿Qué sucede? Están en conflicto. La situación me llama, por favor. Acercándese allá. Así es. Están hablando los vecinos con el municipio, Lucho. A ver, perdón, perdón, perdón. Venga, venga. A ver, vamos, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? Ahí están, acercándose. ¿Qué pasó, caballero? ¿Qué está pasando? No, ¿por qué? ¿Por qué no nos van a dejar entrar allá? No, ¿por qué no? No, 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 pero escucha. Si esta reja está abierta y esa está cerrada y la está sacando la de acá, ¿por qué está rompiendo lo que está abierta? No entiendo. Señor, ese de allá nos dejan ingresar y ya me han asaltado a mi hija, le han robado a mi hija con arma. Y porque no dejan pasar peatonal, imagínense, sea libre de tránsito. Hay un enfrentamiento entre los vecinos. Ya, pero Lucho, ¿qué es lo que va a hacer el municipio? ¿Puedes hablar con ellos? ¿Va a continuar sacando todas las rejas? ¿O solo algunas que para ellos no es posible que estén en ese lado? ¿Puedes hablar con algún representante? ¿Qué medida están tomando? ¿Y de acuerdo a qué ordenanza? Porque es importante que los vecinos sepan. No solamente pueden acercarse a sacarle ya. Tienen que explicar por qué lo están haciendo y con qué tipo de ordenanza se ampara literalmente este tipo de decisión, Lucho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Lucho? Cuidado, cuidado. Señor, estranquilo. Dios mío, ¿qué pasa? Se están enfrentando prácticamente acá. ¿Qué sucede? Se ha generado toda una batalla acampada acá en estos... ¿Qué pasa, Lucho? Se ha generado una batalla acampada acá prácticamente entre los vecinos. Por este problema de las rejas. El vigilante está tratando de acaciguar, creo ahí, el conflicto. ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado. No, pues. No, la violencia no. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? La violencia no, por favor. A ver, vamos a llamar a la policía de repente si puede ayudar o mayor resguardo. Exactamente. Hacemos un llamado a la comisaría. Cuidado. No, pues. No pueden estar a la violencia. ¿Qué les pasa? O sea, entendemos que necesitan seguridad, pero se tiene que regularizar lo que ellos quieren hacer con el municipio que aparentemente, presuntamente, no tendrían permiso para poner esa reja. Vamos a escuchar, Lucho. Jesús, Jesús, mira allá, mira allá. Sí, lo que pasa es que se sigue enfrentando. No me toques, no me toques. Yo lo voy a tranquilizar. ¡Ey! ¡Cállate! Si quieres arreglar esto, no se grita así. Parece bagrera. Así son esos vecinos, son matones. Son matones que se creen dueños de la calle. A ver, acá se está generando toda una batalla campal entre los vecinos porque se están poniendo fuerte. Mira, se están amarrando. Se van a encadenar. No quieren sacar la reja. No quieren que la saquen. No quieren que la saquen. No quieren que la saquen. No son las del cuadrante las que tienen que sacar. No quieren que la saquen. No es eso lo que tienen que sacar. Ustedes tenían que sacar solamente lo interno. Y hay una orden. ¿Por qué no revisan la orden antes de hacer esto? Claro, lo que pasa es que ellos están sacando todas las rejas. Pero según lo que puedo presumir, Lucho, por eso, necesito que hable algún representante del municipio, Lucho, para que les explique con qué tipo de ordenanza se amparan para poder hacer este tipo de orden público. Entiende, por favor. Necesito que hable alguien. Porque claro, los vecinos se están alterando porque vienen y sacan y nadie sabe qué está pasando. Lucho. El vocero, el vocero, por favor. Orestes, el vocero, por favor, el vocero. Lucho, ah, están hablando con la alcaldesa, me dice. Necesito un vocero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay una ordenanza acá. ¿No te estamos ponchando? Hay una ordenanza acá. A ver, están llamando porque dice que las ha llamado la alcaldesa justamente para ver qué cosa está pasando acá. Ok, Lucho. Están mandando mayor refuerzo. Hola, hola. ¿Me pueden subir el volumen de acá de mi audio, por favor? Quinta vez que lo digo en vivo. ¿Me ayudas cabello, por favor? Lucho, quédate ahí, por favor. Quédate ahí, Lucho, quédate ahí, por favor, que ahorita voy a tener que interrumpirte unos segundos porque me toca hablar de salud. Mientras, a ver, ordenamos este conflicto y además algún representante del municipio habla para tranquilizar a los vecinos. Lo que queremos es la tranquilidad de ellos, que estén literalmente... Me apagaron todo, me apagaron todo el volumen. Que estén literalmente, literalmente, estén tranquilos dentro de esta situación para bienestar de la seguridad que buscan. Vamos a su juan de Miraflores, Lucho. Hemos estado con Santa Natura y ya han pasado episodios de violencia terribles. Cuéntanos qué está sucediendo, Lucho, en este momento en vivo y en directo. Terrible la situación que se dio en estos momentos mientras que tú estabas en el estudio, Levi. Se han agarrado una batalla campal. Los vecinos le han roto la cabeza a los vecinos, según nos cuentan. Y prácticamente... ¿A quién le ropa la cabeza? ¿A quién, Lucho? Explica. ¿Qué habría agredido? A ver, uno de los... Según nos cuentan acá, lo que hemos visto, habría... Uno de personal de fictalización habría agredido a un vecino. Cuéntame, por favor, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos viendo cómo quitaban la moladora y entonces el municipal, sin ningún motivo alguno, le metió con toda la moladora en la cabeza. Tienes que entrevistarlo, tienes que ver cómo está. Bueno, es un poquito fuerte las imágenes. Quiero que se lo han llevado porque el señor está con toda la cabeza rota. Claro, Lucho, Lucho, lo que no queríamos es que esto generara tremendo conflicto dentro de la ejecución y medidas y ordenanzas que el municipio debe de hacer. Quiero que entiendan algo las dos partes. La primera parte, que es la denunciada, la denunciante de este hecho de las rejas presuntamente irregularmente puestas y que no dejaban hacer el libre tránsito de algunos vecinos, tienen que entender que las ordenanzas se respetan. Por el otro lado, el municipio ha llegado a ejecutar medidas correctivas que muchos vecinos pedían, Lucho, y ya lo hicieron. Ahora estarían también sacando más rejas. Entiendo que la violencia no es un camino para resolver la situación, no es un camino viable ni por ninguna de las partes. Por eso la rechazamos tácitamente y, consecuentemente, también a la vez. Pero cuéntanos, ¿qué va a pasar ahorita? Ya se están retirando del municipio. ¿Qué pasa? A ver, sí, Ledy, lo que pasa es que me están diciendo acá, el personal de fiscalización, que por qué es que le han golpeado, porque uno de los vecinos le habría pateado. Su gerente de fiscalización hace abandono de personas en peligro, porque uno de sus matones le ha golpeado en la cara, le ha reventado la cara a un vecino con lo que estaba cortando el fierro de la reja. Ahí está. Ok, Lucho. Ok, Lucho. A ver, mientras conversa con los vecinos, ya el municipio está tomando orden y además también está poniendo la reja dentro del camión, donde efectivamente está ejecutando su medida de ordenanza. Su labor, su chamba, es su trabajo, entiendan, por favor, es su trabajo. Lo que no queremos es que siga esta situación generando más conflicto. Le tengo que ir a un corte, con imágenes de lo que ha sucedido en pleno corte comercial. Miren, se armó tremenda campaña. ¿Qué ha pasado? Lucho. ¿Qué lo ha hecho? Mira. Dios mío, ¿qué pasa, Lucho? Me han roto la cabeza. Son imágenes de hace unos segundos de cómo se ha generado una batalla campal en pleno San Juan de Miraflores. Miren ustedes y escuchen. Se están corriendo. ¡Corre, Jesús! Tremendo conflicto, Dios mío. A ver, terrible lo que se está dando acá. Una batalla campal entre los vecinos y la municipalidad. Jesús, corre. ¡Lucho! Jesús, corre. Mira lo que está pasando en estos momentos. Le han roto la cabeza. Le han roto la cabeza a los vecinos. Se están agarrando a golpes. Es terrible el enfrentamiento que se está dando en estos momentos acá. Por favor, hay que llamar a la calma. La alcaldesa me dice que acaba de llamar de San Juan de Miraflores. Y ella misma está viniendo con mayor respaldo ahorita. Porque esto ya se descontroló. Esto es información de mí en estos momentos aquí en la municipalidad. A ver, a ver. Ok. A ver. Estas imágenes, estas imágenes corresponden. ¿Qué pasó? Le va a meter, le me dio la... A ver, estas imágenes corresponderían, señores, corresponderían. Le han roto la cara. Por las curas. Hace unos minutos, donde se ha generado tremenda batalla campal entre vecinos de San Juan de Miraflores y además también entre personas que están... ¿Qué pasó? Él le ha metido la puñeta a la señora y le ha roto la cabeza al joven. Es lamentable que haya terminado esta situación de tal manera. Es lamentable, señores, que no entiendan muchas personas en general que no podemos obstruir el libre tránsito. Mucho más poner rejas si no hay algún permiso correspondiente municipal. No lo puede hacer. Usted no puede juntarse con 20 vecinos, dar una chanchita o algo de plata para poder poner unas rejas en medio de un barrio. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Es importante que entienda también eso. Y es importante que entienda el trabajo y la labor de los fiscalizadores y de los municipales. Ellos están haciendo su trabajo. No podemos terminar en violencia. Vámonos contigo en vivo. ¿Qué pasa? A los dos. ¿Qué tal, Lady? Sí, regresamos acá porque estamos acá con el representante de la municipalidad, el señor, el sugerente de fiscalización, Guilfredo Tenorio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se perdió los papeles de esta manera? Cuéntanos. Hemos estado ejecutando, hemos hecho retiro de dos tranqueras. Hemos estado retirando la tercera tranquera. Hemos iniciado por el lado de la puerta. Pero acá los vecinos me dicen que han estado tomando. El chico que está acá, ha estado en esta duridad. Ha salido a agredir a uno de nuestro personal y exactamente no sabemos qué es lo que ha sucedido. Pero sí está con la, vemos que está rota la parte de la frente o la ceja. Lo queremos llevar al hospital pero no quiere ir. Estamos acá para llevarlos en este momento. En ese momento yo he estado conversando con uno de los vecinos porque me está reclamando. Y todos han empezado a correr porque ellos han empezado a agredir. Cuando hemos estado sacando a otras tranqueras, hemos estado de forma pacífica, coordinando con ellos y manteniendo la seguridad. Pero cuando hemos venido a retirar esta, ellos han, los mismos vecinos han utilizado la violencia y ha hecho que haya sucedido esto. El joven me parece que está dentro de esta casa bebiendo licor y ha salido a agredir a nuestro personal. En ese momento es donde ha sucedido este hecho. Ajá. Sí. Ok. Porque el señor estaba ebrio o borracho, es justificable que vengan y te peguen. Y que le rompen la cabeza. Que le rompen la cabeza. Pero tu empleado, discúlpame, el empleado de la municipalidad no solamente ha sido la primera vez, porque al señor Juan Manuel también lo amenazó. Dame la cámara, Jesús. Dame la cámara donde está el conflicto, Jesús. Ok. No es la primera vez. Jesús, ven. ¿Qué lógica tiene que quiten esa reja la puerta para que quede abierta? La reja abierta, o sea, la reja y sin puerta. Para que entren los choros, no tiene sentido. ¿Te das cuenta que lo que dicen no tiene sentido? No es en el parque. Esta grabación es del día de ayer a las 11.53. Llamamos a serenazgo. Ok, Lucho. Sí, sí, sí. A ver, mientras continúan los vecinos que tienen todo el derecho de exponer sus molestias, también el derecho del municipio de dar subversión y descargo ante lo que se ha generado en este conflicto vecinal por rejas en sus barrios. Atención, esta situación se evidencia en distintos distritos y es necesario que los municipios estén alerta para tomar medidas correctivas y decirle a los vecinos que por más que ellos tengan querer tener seguridad en sus barrios, deben de ser consensuados con los municipios. No pueden ir solos a poner rejas en plenas pistas de pleno barrio. Voy a regresar contigo, Lucho, en unos instantes. Ahorita, regresa, ahorita. Hasta el vigilante está ahí, miren, el vigilante también está ahí dentro del conflicto. ¿Por qué? Señores, pero antes de irme un corte, nos vamos con Lucho Santos de inmediato, con Lucho Santos porque nos tiene más información al respecto de este conflicto vecinal. Lucho, voy contigo. ¿Me pagas, por favor? Sí, Lady, prácticamente lo que van a hacer las municipalidades es que van a sentar una denuncia contra la persona que se ha dado. Es correcto. Ahora, viendo los videos, ellos han estado bebiendo aquí alcohol y ellos han procedido a agredirnos a nosotros. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a proceder a la denuncia correspondiente. Estamos tratando... ¿Han agredido a ustedes, han agredido a su personal? Ellos han agredido a nuestro personal, está evidenciado. Y usted ha podido ver o presenciar que está en esta heredad porque huele demasiado a alcohol. Entonces, correcto, a ustedes más, casi lo han agredido a ustedes también. Ok, vamos a regresar con más información, Lady, al respecto con toda esta trifulca que se está dando aquí en San Juan de Miraflores. Ok, te dejo ahí entonces, me voy a un corte, solo me despego de ustedes unos minutos porque esto ya se ha descontrolado y evidentemente el municipio debe de hacer tu chamba y los vecinos tienen que regularizar cualquier tipo de pedido o acción de seguridad que merecen tener para su barrio. Me voy a un corte y regreso de inmediato con más. Estamos en vivo y en directo hasta San Juan de Miraflores, donde ya el municipio de la desfiscalización habría controlado. Lucho, cuéntanos cómo avanza. ¿Me escuchas, Lucho? Estamos en vivo y en directo. Vamos nosotros a poder evidenciar lo que está sucediendo dentro de San Juan de Miraflores. ¿Me puedes escuchar ahora sí? ¿Está hablando, Lady? ¿Escuchas? Te escucho, Lady, sí, perfecto y claro, sí, justamente estamos acá con el señor Tenorio, jefe de fiscalización de la municipalidad. ¿Qué es lo que va a pasar y qué va a proceder prácticamente? Porque lo que venía para el retiro de las rejas terminó en una batalla campal. Terrible la situación que se ha dado. Sí, lamentablemente por personas que han estado en estado de ebriedad nos han atacado, vamos a paralizar esta ejecución. Lo vamos a realizar en otro momento con mayor seguridad. La reja que hemos sacado se la vamos a entregar a los vecinos con una declaración jurada que nos firmen. No hay ningún problema en ello. Estamos aquí... O sea, le van a entregar su reja. Claro, claro, correcto. Esto, vamos a... Estamos aquí pendientes para darle el tocle que necesite. Ok, señor. Ok, Lucho, mientras el área de fiscalización aún ya ha sido clarísimo en realidad sobre lo que se va a tomar como medidas que son las correctivas. Espero que entiendan los vecinos y también cálmense, cálmense el conflicto por el bienestar de todos y la seguridad también de todos. Por favor, entiendan. Lo que queremos es seguridad, pero no violencia, además orden público irrespetable, con respeto y valor hacia los demás ciudadanos de la zona. Vamos a irnos, se queda todavía Lucho en ese punto y gracias al municipio de Zafán de Miraflores que ha llegado, que llegó a hacer su chamba, como tiene que ser. Así debe ser. Y a los vecinos que por favor regularicen lo que quieren tener para su seguridad. Me tengo que ir, señor.